Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y nosotros deseamos que eso sea para ustedes también. Religiones aparte, creencias aparte, es una noche en la que millones de familias se reunían o se reúnen para celebrar. Estamos en condiciones distintas esta vez, nos han pedido quedarnos en casa, no visitar familiares, pero ese no puede ser un motivo para no celebrar y no dejar de tener fe. Nosotros los que somos creyentes pensamos que el porvenir viene mejor. Y seguramente así será, confiemos en que así será. Esta familia les desea lo mejor y por eso hemos querido grabar este mensaje de aliento, de esperanza, de amor también. Pues yo coincido que hoy es Nochebuena y así tenemos que celebrarlo. Hoy por la noche, mañana Navidad, se conmemora el nacimiento de un hombre que encarnaba el amor y la fe, Jesús Cristo. Independientemente de si somos creyentes o no, Jesús nos deja la enseñanza, su obra fundamental es de transformación y tiene que ver con la defensa de los pobres, de los pobres, de los que sufren, de los enfermos y también tiene que ver con la fe en el porvenir. Y no se limita a lo religioso. Juárez decía que no había que perder la fe y él tenía una fe inquebrantable en la causa que defendía. Y todos debemos de tener fe. Miren este milagro de que en menos de un año ya se tiene una vacuna. Es algo inédito. Se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante. El que se tenga esta vacuna ya hoy empezó a aplicarse aquí en los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a los médicos que están arriesgando sus vidas por salvar vidas. Es un acto de humanismo sublime, bellísimo. Son héroes, son heroínas. Ellos son los primeros que van a ser protegidos por la vacuna. Y luego los adultos mayores, los ancianos respetables que necesitan también protección. La vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, es para todos, para los que viven en la ciudad, para los que viven en el campo, aunque vivan en las partes más marginadas, en las sierras, donde estén, van a ser vacunados y es gratuita la vacuna. Bueno, pues esto es un acontecimiento. Esto es para tener fe en el porvenir. Es decir, no darnos por vencidos. Nuestro pueblo siempre ha resistido calamidades porque tiene mucha fortaleza, sobre todo mucha fortaleza espiritual. Les mandamos un abrazo en esta noche buena, un abrazo cariñoso, afectuoso, de manera muy especial a quienes han perdido seres queridos. Ánimo y fe. Ánimo.